¡Viernes de Mamá Digital y aquí está Melba Sangri! ¿Cómo te va, Melba? Súper bien y mira, como resultado de la vez anterior, tuvimos muchísimos tuits y muchas mamás preguntándonos, por favor, danos más ideas de cómo utilizar la tecnología para ahorrar dinero, estamos en estos tiempos de ahorrar. Entonces hoy les voy a traer, les voy a mencionar cuatro apps, cuatro herramientas que te van a ayudar específicamente, Mamá Escucha, a ahorrar dinero en casa. La primera es una buenísima, es de Profecu y se llama ¿Quiénes quién en los precios? Es facilísimo de utilizar, tú la vas a bajar en cualquiera de tu dispositivo que tenga conexión a internet, vas a bajar ¿Quiénes quién en Profecu? Y cuando tú salgas al súper, además de que puedes revisar ahí 2,300 productos que están acomodados por categoría, cuánto cuesta cada uno de ellos, puedes hacer tu lista del súper y cuando tú estás en las compras, tú ves el producto y como tiene también conexión GPS, tú puedes decir en qué lugar donde tú estás está más barato ese producto que quieres comprar. Entonces ya saben ¿Quiénes quién? Es una aplicación, ¿Quiénes quién en los precios de Profecu? Todos hoy día para ahorrar tenemos que tenerla en nuestro dispositivo móvil. Les voy a decir, hay otra que me encanta, se llama Groupon, así como está tal cual escriben, Groupon y es una aplicación que te da descuentos, se dan cupones de descuento de todo, yo por ejemplo bajé un descuento que por muy poco dinero, menos de 300 pesos, te hacen cambio de tinte y te hacen corte de cabello, hay de todo, hay para viajes, hay cosas electrónicas, absolutamente todo y ahorras muchísimo dinero. Otra muy importante, hay una que se llama, es una en español, se dice ¿Qué hay en la nevera? Y en inglés se dice recipes de recetas by ingredients, por ingredientes. Tú pones ahí tortillas, atún o aguacate y con esas cosas que tú le dices que tienes en el refrigerador o que tienes en la alacena, te da ideas de qué preparar y entonces te ayuda a que tú puedas utilizar todo lo que tienes en casa para cocinar, no se te eche a perder y no tengas un gasto extra. Entonces ya saben, se llama ¿Qué hay en la nevera? o recipes by ingredients, que es en inglés, lo pueden buscar ahí en español. Supongo que si tienes aguacate con atún y pones aguacate, entonces prepárate una ensalada de aguacate con atún. Puede ser que sí, pero se puede decir mucha imaginación. O una tortilla con aguacate. Supongo que cuando tienes ya bastantes ingredientes, ¿no? No, pero lo que le pongas te va a dar ideas extraordinarias. Si le pones jamón y queso, pues te va a dar una variante de diferentes platillos muy buenos. Hay otro, ya dijimos la semana antepasada, utilicemos herramientas para el control de las finanzas. Hay una que se llama, escuchen, mint, m-i-n-t, mint, y en esa herramienta tú vas a poder poner todas tus finanzas, todos tus ingresos, egresos, y además te va a ayudar a decirte cuándo te toca pagar, cuando ya te excediste de un presupuesto y te dice, alto, porque estás firmando de más con esa tarjeta y puede ser que después no tengas para pagar. Ojo, sí hay una manera de controlarlo. Y por último, les quiero hablar de una que se llama Rapid, con doble P, Rapid. Es un app que tú bajas para que puedas llevar un sobre, hacer una entrega. Es como contratar a un mensajero que va y te hace el favor de llevar una paquetería a un precio muy reducido. Entonces, ya saben, hoy día es tiempo de ahorrar, es tiempo de utilizar la tecnología para que nuestro presupuesto se mantenga bajo y elevemos además nuestra calidad de vida, que es para lo que nos ayuda, las herramientas digitales. ¡Qué excelente! O si no, agarrar las tijeras y romper las tijeras. Eso también funciona, ¿eh? Pero bueno, yo estoy encantada con estas apps. Yo las tengo todas, las utilizo todas y verdaderamente ahorro. La primera que dijiste, la Profeco, entonces significa que tú estando en tu casa, te detecta en qué tiendas de autoservicio puedes encontrar los productos más económicos. Es correcto, es correcto. Te da una localización geográfica de cuáles son esas herramientas que te pueden ayudar a que están en mejor precio en diferentes zonas. Por ejemplo, te dice en el supermercado fulano y fulano y fulano. Está en tal y tal y tú ya eliges a cuál vas a ir para ahorrar dinero. Perfecto, está buenísima esta aplicación. Chicas, vamos a aplicarnos con la tecnología, así que www.mamadigital.mx, ahí estamos para servirles. Y por favor, si entran a Facebook, denos un like. ¡Claro! Gracias, Melba, gracias, como siempre, con tus recomendaciones tan oportunas. Gracias, excelente fin de semana. Gracias.